El CSI español tiene la sede en Las Rozas, el país. La especialista extiende en una mesa blanca una camiseta gris llena de sangre y varios agujeros producidos por las postas de un cartucho. Las dos empleadas forman parte del Departamento de Criminalística, uno de los cinco que forman el instituto. Este se creó a finales del siglo VI para ayudar a la administración de justicia y, desde entonces, se ha ido modernizando hasta convertirse en uno de los centros de referencia a nivel mundial. Sus especialistas han participado en catástrofes como la identificación de las víctimas del accidente del tren Albia en Santiago de Compostela, en los militares fallecidos en el YAK-42 o en el avión de Espaner incendiado en el aeropuerto de Barajas. Otros son desapariciones o asesinatos como el de las niñas de Alcácer, la vecina de Alcobendas, Anabel Segura o de Lhasa y Zabala, entre otros muchos. El centro del INTCF está situado en una zona de empresa situada entre la autovía de A Coruña, A6, y la M50. El edificio pasa completamente inadvertido desde el exterior, sin que se aprecie la actividad científica del interior. El de la Roza se elabora unos 15.000 informes al año, casi la mitad de todo el instituto, y recibe 61.000 muestras de las 150.000 anuales. Dispone en sus 16.000 metros cuadrados y tres plantas más sótano de las más modernas tecnologías del mercado. Uno de los departamentos con un olor característico es el de análisis de la droga. En el centro de la Roza se reciben muestras de los alijos más pequeños, menos de 2,5 kilos, que se incautan en España. Los que superan esa cifra los estudia la Dirección General de Farmacia. Las formas en las que llega el estupefaciente es de las más variadas. Analizar cada muestra, lo que incluye su pureza, puede llevar una hora y media de trabajo, tras lo cual se redacta el correspondiente informe para los jueces. La sección de Química analiza restos de sangre, orina, fluidos gástricos, entre otros, y la posible presencia de tóxicos o medicamentos en ellos. Aquí por ejemplo, llegan las pruebas de la Guardia Civil y de las policías locales cuando hacen un control de drogas y el conductor da positivo.